Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy les vamos a hablar sobre la segunda parte de las armas del rey Arturo, la espada Calibur y la funda de Excalibur, Avalon. Sin más que decir, iniciemos. Calibur, la espada dorada del victorioso. Yo antes confundía esta espada con Excalibur, ya que pues no sabía mucho. Esta espada es el símbolo sagrado que representaría al rey que sacaría la espada, ya que en la espada están escritas las letras y el que saca esta espada de la piedra será el rey de toda Inglaterra, siendo mejor conocida como la espada de la selección. Se parece a Excalibur, pero es una espada diferente y sus características como Noble Phantom también difieren. No es una espada tan fuerte como Excalibur, ya que las espadas de los reyes suelen ser rebajadas al papel de adornos de fantasía debido a que son símbolos de autoridad. El coste de ser una espada deslumbrante es que su grado como arma es inferior al de Excalibur. La espada fue destruida en una batalla en la que las reglas de la caballería habían sido rotas por Artoria, y más tarde recibiría a Excalibur de la Dama del Lago. A pesar de eso, ella tiene un fuerte apego por la espada. Merlin afirmó que ella no sería humana después de sacarla de la piedra, ya que un rey es alguien que tiene que matar a sus invasores para proteger a su reino. Una vez que la sacó de la piedra, el área se llenó de luz, convirtiéndola en algo inhumano y detuvo su envejecimiento físico. Muchos caballeros pensaron que era siniestro, mientras que la mayoría elogiaban la inmortalidad como algo divino. Después de que fue destruida, Avalon la funda tendría las mismas propiedades que esta para detener su envejecimiento. Originalmente era una espada para elegir al rey. Su clasificación de antiunidad no se refiere al enemigo, sino que apunta al que tendrá la propiedad sobre ella de ahora en adelante. Cuando el propietario se convierte en rey adecuado y perfeccionado, su poder se convierte en el apropiado para una espada sagrada. Aunque es inferior a Excalibur, esta espada sagrada también convierte la energía mágica del propietario en valores de calor, liberándola como partículas de luz. Si se emplea en la batalla como arma y se libera su verdadero nombre, se mostrará una potencia de fuego de la misma escala que Excalibur, pero su hoja probablemente será incapaz de soportar la energía mágica de Artoria y se romperá. Aunque es un arma perdida en la historia y ya nunca va a volver a existir, Shiro y Miya fue capaz de replicarla al ver los recuerdos de Saber en sus sueños, esto ocurriendo en la ruta Fate. A pesar de ser más débil que Excalibur, sigue siendo un arma muy fuerte, y una vez utilizada por Saber y Shiro al mismo tiempo, son capaces de romper la espada hacha de Basakar atravesando su cuerpo y liberar un ataque de luz similar al de Excalibur desde su interior que lo mata siete veces con un solo ataque. Ahora pasando con la funda Avalon, ¿qué sabemos de esto mostrándonos en el anime? Sabemos que mientras está dentro del cuerpo de alguien y está su propietario original, el rey Arturo cerca, esta funda activa poderes curativos y de regeneración muy grandes. Vimos cómo salvó a Erisville después de ser apuñalada por Cotomine en Fate Zero cuando Arturia se acercó a ella, y Shiro la ha utilizado varias veces en todas las rutas para sobrevivir a heridas mortales. La más destacable fue cuando peleaba con Archer en un Limit Liveboards y se curaba de sus heridas mortales mientras Arturia estaba cerca, y Archer se da cuenta de esto. Pero más allá de eso, esta es la sagrada vaina de Excalibur. Fue robada antes de la batalla de Kamlan por Morgan Le Fay. Es una lujosa pieza de equipo hecha de oro y decorada con esmalte azul, que parece más un tesoro para mostrar dignidad y nobleza, como una corona, en lugar de un arma. Nadie sabe de qué tipo de misterio divino está hecho, pero fue creada por las Tadas junto con Excalibur. Otorga una inmortalidad limitada a través de una constante regeneración, así como la prevención del deterioro físico causado por el envejecimiento. Como Noodle Phantoms, no es algo que surgió del trono de héroes, o aparece con Saber cuando es invocada, ya que este es un artículo que ella perdió, y fue encontrado por Richard primero durante su vida y guardado en una caja. Siglos después fue excavado en Cornuales a petición de los Ainsberg poco antes de la Cuarta Guerra del Santo Grial, y todavía se encontraba en condiciones después de 1500 años, aunque no funciona sin su conexión con el propietario original, y la utilizan como catalizador para invocar a Saber. Al portador de la vaina se le concede una potente curación, lo que permite curar heridas críticas. Las heridas menores se restauran fácilmente, e incluso grandes porciones perdidas del cuerpo o órganos vitales destruidos como el corazón pueden ser rápidamente restaurados antes de la muerte. Pero por ejemplo, tiene sus límites en la reparación, como cuando Shiro fue atravesado en el corazón por Guy Bolt. Debido a la maldición de la lanza, Avalon no puede regenerarse a tiempo. Su fusión como Noodle Phantoms es la defensa absoluta, que protege completamente al usuario en el dominio de las hadas Avalon. La inalcanzable utopía con la que soñó el rey Arturo, y a la que se dice que fue después de su muerte, Es la mayor protección del mundo, que va más allá de defender o reflejar, aislando completamente a su usuario en un mundo completamente separado del mundo real. La vaina se disipa en incontables partículas diminutas en el aire, y envuelve al usuario para convertirse en una fortaleza portátil, que elimina toda interferencia. Es un campo delimitado del tranquilo dominio de las hadas, que mantiene fuera de la suciedad del mundo exterior al usuario, y no permite que nada dañe al rey, que se encuentra en la tierra de Avalon. El individuo está protegido de toda interferencia destructiva en el reino físico, de los traductores de mundos paralelos, y de la comunicación multidimensional hasta la sexta dimensión. Es el nivel de la verdadera magia, una verdadera magia real en sí misma, que trasciende todo mago, y ni siquiera las cinco grandes magias pueden superar esta barrera. Se dice en una leyenda del rey, que después de que Arturo recibiera Excalibur, Merlin se le acercó con una funda mágica, que le dijo que no permitiría que se derramara una gota de su propia sangre, mientras ella poseyera la funda. Se puede decir que es más valiosa que Excalibur debido a que su pérdida está relacionada con su muerte, ya que como dije, Morgan la obtuvo robándola antes de la batalla de Camlan, lo cual hubiera sido clave para poder vencer a Mordred y restaurarse sus heridas. Entonces Merlin le pregunta, su Alteza, ¿qué es lo que más le gusta, la espada o la vaina? Se dice que Arturo respondió que la espada es mejor sin dudarlo. Merlin la regaña y le dice, por favor no se equivoque aquí, la espada cuchilla al enemigo, pero la vaina la protege. Mientras tengas la vaina encima, no derramarás sangre ni recibirás heridas. Deberías valorar más la vaina y no la espada. Y pues Merlin prácticamente tenía razón, ya que vemos como en la pelea en la ruta fate contra Gilgamesh, la pelea final, a pesar de utilizar Excalibur, Gilgamesh tiene totalmente la ventaja en la pelea, hasta que Shiro se da cuenta de Avalon y logra despertar su poder como Noble Phantoms, ayudando a Saber con la defensa absoluta antes mencionada y así ganarle a Gilgamesh. Pero bueno gente, eso sería todo. Si el video les gustó, denle like, comenten que les pareció, les dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete. Nos vemos. ¡Suscríbete!